El amor y los golpes no funciona, pero en esta ocasión tenemos un ejemplo donde sí van de la mano. Es la historia de una pareja de boxeadores que brillan para la liga del Valle del Cauca. Están enamorados. Con esta nota especial los dejo por ahora en los deportes en 90 minutos. Estaremos a las 7 de la noche en vivo en La Sandía. Hace 5 años Gilmar y Eliana se conocieron, se unieron por el amor y por los golpes. En esta esquina Eliana Medina, caleña de 26 años y campeona nacional. Son golpes de amor, bastante amor. Ya llevamos mucho tiempo, siempre en este deporte, apoyándonos uno al otro. En la otra esquina Gilmar González, caucano de 25 años y su campeón colombiano. En una competencia nos conocimos, empezamos a hablar como amigos y salíamos a pasear y todo eso. En el cuadrilátero Eliana, reina de los 57 kilogramos, enamorada de la pegada de su media naranja. Me usa todo, me parece un excelente goceador. Gilmar González tiene todo para ser un campeón mundial, para ser un campeón olímpico. Gilmar, su campeón en los 56 kilogramos, noqueado por el corazón de su sparring. Es muy técnica y pues es una buena goceadora y pues en un futuro yo la veo en unos Juegos Olímpicos. Fuera del rim, el sueño de Gilmar será pedir la mano de su pareja en los Juegos Nacionales 2019. Cuando estemos en el podio, pues ella esté recibiendo la medalla de oro, entregarle la otra medalla, el anillo, sí. El sueño de Eliana, una luna de miel en la Olimpiada Tokio 2020. Llegar juntos a unos Juegos Olímpicos, ser medallistas olímpicos, campeones olímpicos y claro, tener nuestras cosas, formar una gran familia. Dos figuras del boxeo vallecaucano, unidos en el rim y en su hogar. Tá han dí Maybe Until the Olimpiada Tokio 2020 El sueño de Elija